Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy emocionado, entusiasmado, eufórico, porque hoy vamos a hacer una review, viendo libros de ilustradores to' guapos. Estoy tan emocionado que escupo en el libro. Hoy vamos a ver el libro de Marta Nael, que se llama Impressions. The Digital Art of Marta Nael Impressions, de Ediciones Babylon, que es el primer libro, así, en plan tocho, de ilustraciones, de Marta Nael, y que básicamente tiene el nombre de Impressions, porque está inspirado en el tema del impresionismo, su estilo, se basa mucho en ese impresionismo, en esa mancha, ese juego con los colores y demás. Y es brutal. De hecho, yo creo que es el primer libro de ilustración como tal que tuve, y me fascina. Marta Nael, desde el comienzo, ha sido un gran referente en este mundo para mí, y me emociona realmente enseñaros este libro. Así que vamos a verlo, directamente. Si es que no, mi... Ah, mira, si tengo aquí el coso este. A ver, estamos centrados. Y bueno, pues aquí Marta Nael nos cuentan un poco sus cosicas, su historia, y vamos al lío. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque este es un libro diferente a los que hemos visto hasta ahora, porque tiene más texto, ¿vale? Aquí hay historia, hay cosicas, y nos cuenta un poco sobre sí misma, sobre cómo trabaja, sobre cómo ha ido evolucionando, su estilo, los diferentes estilos que tiene y demás, y mola, la verdad. Yo, de todo lo que trabajo durante esta época, que en realidad fue, pues, según salió de la universidad ella, y dos o tres años más, y es que ella era una bestia, macho, es que es impresionante esta muchacha, es que es brutal. Y yo aquí, comiéndome los mocos en la vida. No pasa nada, no pasa nada. Hay que inspirarse en esta gente, no hay que odiarles. Nada, yo me fascina, me encanta. Además es súper maja, he tenido la oportunidad también de hacer alguna entrevista con ella y tal. Fui a un curso que impartió, también es un amor, Marta, es súper crack. Es súper, 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 súper crack. Pura inspiración para mí y para un montón de gente. Empezamos encontrando matte paintings de landscapes. Landscape, ¿vale? Paisajes y demás. Y el matte painting es como mezcla entre ilustración y fotografía. Y no sé si tiene por aquí parte de proceso, de alguna ilustración, sé que más adelante aparecen. Y los acabados son brutales, porque es como, es eso, tiene mucho realismo, porque coges texturas y demás cositas de fotografía, pero está trabajado de una manera súper fantástica en este caso, a nivel de color, a nivel de composición y demás. Y es una cosa que en muy poco tiempo se pueden conseguir unos acabados brutales. Y a mí me flipa. Es una cosa que tampoco he hecho yo mucho, la verdad. Y me mola mucho. Lo que pasa es que al final yo he tirado hacia un estilo algo diferente. En este caso, pues, es eso. Hay ciertas nubes que son pura fotografía. Por ejemplo, esta zona de aquí se ve que es pura fotografía. Esto prácticamente es todo composición fotográfica. Pintado también, integrado todo, pero... Y súper, claro, yo veía esto cuando no tenía ni idea de cómo se hacía y decía, ya está, es imposible. Yo estoy dibujando aquí un Goku con monigotes y qué voy a hacer en la vida si soy un fracaso de ser humano. Que no os pase lo mismo. Bueno, chicos, se puede. Se puede. Aunque hay que echarle muchas horas, se puede. Muy guay. Aquí trabajo en grises de diferentes ilustraciones. Esta que está por aquí. Trabajo en gris inicial y luego se le mete color en diferentes estilos de capas. Aquí lo mismo. Es brutal. Esto parece como... No, es complicado, pero es sencillo. Seguro que se hace en un rato y tal. Esto son horas y horas de trabajo. Me acuerdo en la entrevista que hice con ella que decía que ella para hacer una ilustración acabada pues a lo mejor eran... ¿Cuánto me decía? No sé si eran cuatro o cinco días a jornada completa. O sea, no, y más. O dos semanas. No sé si me dijo hasta 70 horas en algunas ilustraciones y tal. Si es que es normal. Si es que... Es que es normal. Esta, por ejemplo, me moló mucho. De hecho, aquí contaba sobre el tema de fríos y cálidos y cómo jugaba con esos fríos y cálidos para jugar con la profundidad. Pero cómo lo tenía invertido porque normalmente un cálido frente a un frío el cálido viene adelante y el frío es como que queda más atrás. Pero en este caso jugando mucho con el nivel de detalle en estos planos iniciales se entendía muy bien ese cambio de planos y me parece muy, muy guay. Está trabajando brutal. Esto es impresionante. Y me gusta mucho eso. Que se vea partes del proceso, los grises y demás. Que siempre mola. A mí todo lo de ver parte del proceso me gusta porque no es como esa ilustración terminada y ya está. No, no. Es que ves que hay trabajo detrás. No es como Instagram. Que ves, todo es guay, todo es maravilloso. No, no, no. ¿Qué hay detrás de eso? Pues mucho postureo. ¿Qué va a haber? Más landscapes. Vamos a ir pasando, ¿vale? Este muy chulo. Este me moló mucho cuando lo vi. Lo mismo. Grises. Aquí algunos planos de detalle. Aquí todo esto te va contando sus cositas. Estaba interesante. Hace un mollón que no leo este libro con lo cual tampoco voy a entrar en detalle pero hablaba un poco sobre el tema de cómo está trabajado como no sé, yo creo que casi todo está inspirado o sea, está basado en cómo está trabajado en realidad. Ah, no, y luego también tiene parte parte de historia de la ilustración. Está interesante. Me gusta, me gusta. Me gusta que hay historia detrás de todo. Muy chulo. Iluminación, perspectivas, detallicos y pum. Y luego sobre esto te explicaba que tenía texto trabajado y empezaba a meter también luego definir y meter fotos luego. Metía aquí no, todavía no. por aquí empezaba a meter algunos detalles de foto también para texturas y demás. La iluminación, color sobre los grises. Aquí, aquí está la foto. Integraba fotos sobre los bloques que había construido en iluminación, digamos, con iluminación. Y, pues claro, consigues el nivel de detalle brutal, todos esos efectos dentro de esa iluminación que ya has trabajado previamente. Al final esto es un proceso y como al final le mete la capa de ruido para que quede rollo cinematográfico todo guapo. Muy chulo. Muy, muy chulo. Aquí lo mismo. El proceso es más o menos el mismo, ¿vale? Grises, algodones de color y luego pues detallitos y demás. Lo mismo aquí con algunas fotografías. Muy chulo. Esto mola mogollón ver el proceso. Es que mola más. Casi, casi mola más. Ver el proceso que ver el trabajo terminado. Muy chulos. Este me gusta a mí. Carácteres. Personajes femeninos. Esto es una de las cosas que más me gustan. De hecho, bueno, lo que más me gusta está al final del todo pero esto me flipa. Y lo que me gusta mucho de Marta es que tiene un estilo como muy peculiar. Trabaja, o sea, tú ves un personaje femenino suyo y sabes que es suyo porque todos tienen algo así como en común y una cosa que descubrí yo que tenían todos en común es que se parecen todos un poco a ella porque se utiliza mucho a sí misma para coger de referencia. Tiene suerte de ser una tía muy mona y pues se sirve de referencia. Yo si quiero dibujar un orco pues me puedo coger a mí pero si quiero dibujar un tío guapo me mola mucho que trabaja increíble tanto en digital como con lápiz en formato boceto en tinta. Tiene algunos trabajos en tinta que es que lo flipas. En este libro no están pero si veis su Instagram o su Artestation y demás podéis ver algunos trabajos con tinta y es que es pa' fliparlo. Personajes femeninos. Vamos a ver. Aquí también te cuenta un poquillo partes del proceso. Ti, 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 ti. Este me mola mucho. Me mola mucho. Es que a nivel de color Marta es brutal. Es muy, muy guay. Muy, muy, muy guay. Los bocetos estos me flipan. Me gustan muchísimo. Escuché eso porque, claro, no es lo mismo el cómo lo veía yo en su momento y el cómo lo veo ahora porque, claro, pues al final, quieras que no, con los años vas aprendiendo cosas y te fijas ahora y te fijas ahora en cosas diferentes a las que te fijabas antes y, mola, es interesante. Seguro que dentro de otros tres o cuatro años lo veo también diferente. Me gusta, me gusta. Me parecía imposible hacer esto. Me sigue pareciendo bastante imposible pero lo veo un pelín más cerca. Pero en su momento me parecía, digo, es que no hay forma de llegar a hacer esto. Súper guay. Es que es muy crack. Me flipa. Los rostros de los personajes son brutares. Todos estos detallinos y tal. Es que es impresionante. Y es que lo flipo en estas cosas. Es que lo flipo mucho. Y es que no sé si... Es que no sé cómo se puede ser tan crack. Porque tú dices, no, o sea, yo siempre lo digo, digo, es cuestión de tiempo. Si tú le echas ocho horas al día durante quince años, malo será que no aprendas a dibujar algo parecido a esto. Y estoy convencido. Pero hay muchas veces que lo dudo. Y a veces dudo también, digo, es que hay personas que igual, igual no. Y luego lo pienso y digo, es que igual la mayoría de las personas no. Y a lo mejor yo soy una de esas personas. Pero nada, al final con trabajo se va consiguiendo. Y al final cada uno va encontrando su sitio. Voy a censurar un poco. Este me flipa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es una pena que YouTube me obliga a censurar cosas por si acaso. Me encanta el detalle. Todas estas texturitas. Ella trabaja mucho con pinceles así de texturitas y tal, como decíamos, rollo impresionista. Y es muy top. Este igual. Es muy guay, muy, muy guay. Me gusta eso, los tonos, el color que utiliza, la ambientación y demás. Es súper top. Me flipa. Criaturitas, eso, personajes femeninos con mix, mix de cosas. Siempre me ha molado esa temática de personaje femenino con mix súper loco. Esto me encanta, lo de ver el proceso así, el boceto súper sueltillo ahí, sucio, y ver cómo va evolucionando hasta conseguir ese resultado. Es la locura. Impresionante. No sé cuántas horas tiene esto, pero este es de los que tienen 30.000 millones de horas y mil referencias de cosas y luego le metía pecezucos por ahí, pecesillos y tal. Impresionante. Este no sé si tiene algo de foto. Es posible. Este me gustaba mucho, también, esos tonos fríos, muy guay. Te habla de cómo mete el tatuaje luego. Es que es muy guay, es que el rollo pastel así, es que es muy, muy guay. Y luego, ella explicaba que realmente trabaja con diferentes pinceles para las texturillas y tal, pero al final de base casi el 90% creo que decía era el mismo pincel. Lo único que es, yo que sé, debe ser la forma en la que trabajas y tal, que es, cómo trabaja el este, la mano, la estructura y tal. Eso es súper. Cyborg. Está mal mucho. Vamos a ver Digital Paintings de Dragons. Esto también. Pero esto es lo que yo quiero. impresionismo digital, esto es lo que a mí me flipó enormemente, radicalmente, impresionantemente. Que es ese rollo así de manchita, ese rollo que dices, está desdibujado, pero está dibujado, pero tiene la atmósfera, tiene todo, no sé, funciona, es, no lo entiendo y como no lo entiendo me gusta más. Pues esto era. Y me gusta, en este caso no es personaje femenino, diría yo. Y eso es brutal, igualmente, o sea, esta tía es que puede dibujar lo que quiera. Por aquí, tiene algunos sketches de, trabajados con, esto que es pastel y, pastel y un poco de aguarelilla igual, esto es todo pastel, no sé, pastel con algo más. Un poco de línea y así, y ese juego de, o sea, te lo cuento, de los diferentes colores para, o sea, no es blanco y negro, sino jugar con los colores, con la mezcla, con esa gama cromática, jugar con esos fríos y cálidos para conseguir profundidad y no, y es, es una, es un arte. Esto es que, es que, esto hay mucha historia detrás y es un cacao que flipas, o sea, esto hay que, hay que dedicarle mucho tiempo para, para entenderlo bien y aplicarlo bien y que quede así. O sea, para mí, este por ejemplo, me flipa, me parece una verdadera locura, o sea, me parece impresionante todo, o sea, es que, es que yo lo veo y digo, pero ¿por qué ha metido ese color aquí? ¿Y por qué ha hecho esto aquí? ¿Y por qué este trazo es así? ¿Y por qué hace esto así? ¿Y cómo ha hecho esto? ¿Y esto por qué? ¿Y esto así? Y o sea, y luego lo intento hacer yo y digo, ¿por qué parece que lo ha dibujado un niño de dos años? Este por aquí, estos de hecho creo que eran de su trabajo de fin de grado, que ya ha estudiado Bellas Artes en Barcelona y creo que estos eran de su trabajo de fin de grado. Yo cuando terminé Bellas Artes era absurdo, o sea, era penoso, era muy triste, pero el consuelo es que la mayoría de la gente es como yo, no como ella. Como ella, solo hay algunos por ahí entre un millón que nadie sabe dónde han salido. También imagino que es que esta muchacha lleva dibujando desde los cinco años, ponía por ahí y claro, pues también eso se nota, pero brutal. Este me flipa, esta es ella. Este me encanta, es que esas texturas y todo, es que es... Dios, es que es... Impresionante, unos gatetes. Me fascina este estilo, nunca supe hacerlo bien. Uf, diría, me pondría a probarlo a ver si me sale, pero es que tendría que ponerme muy a saco y ya no estoy tan hacia este estilo. hacia este estilo. Sería desviarme un poco, pero guau. Guau, guau, guau. Igual pruebo aplicar cosas de estas al estilo que estoy trabajando. Ahora, eso sí que podría ser interesante y creo que es lo que tendría más sentido. Qué guay. Qué guay. Este es brutal. De hecho, creo que es de este que tengo un tutorial en vídeo porque este libro venía con un DVD. Un DVD, chavales, ya no es ni una página web que tenga... Es un DVD físico con el proceso en cámara rápida. No estaba ni explicado ni nada, pero... estaba el proceso en cámara rápida y yo flipaba. Yo estaba así empanado en plan de... ¿Pero qué? No sé si eran cuatro horas porque el proceso estaba a por dos o por tres o por cuatro, no sé. Yo estaba así viendo la tele flipando en plan de ahí, pero qué... ¿Cómo es posible? Es que es too much. Too much, too much. Mira, te explica aquí que trabaja la pincelada y luego con la goma trabaja ese texturizado. Hay muchas cosas de estas que he aplicado al final en mis dibujos y que uso. No las uso igual que ella, evidentemente, eso es bueno, pero... Pero sí, sí, al final se aprenden cosas de todo. Yo creo que es lo interesante también de ver estos libros y hacer estos vídeos que de todo se pueda aprender. Deberíamos entrar en profundidad ahí en materia de cómo están trabajadas las ilustraciones. Quizá lo hagamos. La paleta de color. Este me mola mucho. La referencia, importante, muy interesante, por supuesto. Es... Muy guay. Muy, muy guay. Dios, que me flipa. Es que me flipa muchísimo esto. Es que me parece brutal. Cómo le metió también una textura en fotografía por ahí de fondo para jugarlo. Muy interesante también. Uy, desculpa. Proceso, 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 proceso. Detalle. Impresionante. Impresionante. Sin palabras. Pues... Nada. Brutal. Impresions de Marta Nahel. Buah, qué recuerdos. Buah. Sigue siendo impresionante este Impresions. Chiste malo. Nada. Tengo otros libros de Marta Nahel que los enseñaré próximamente. Si os ha gustado este vídeo dadme un buen like. Tendréis el link si lo encuentro. No sé si sigue a la venta. Es bastante probable que no. Si lo encuentro lo dejaré. Si no, en cualquier caso os dejaré el Instagram de Marta que de hecho tiene un Patreon que si queréis también pasaros por él no sé cuánto vale al mes pero ahí hace tutoriales y tal y merece mucho la pena estoy seguro de ello. Así que... Nada. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo darle un buen like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo a ver si ya no estoy resfriado. Chao.